Hoy estamos en Neuquén, en el onceavo encuentro anual de becarios de la Fundación YPF. El mismo cuenta con 313 becarios de las 21 provincias del país. Los becarios asistieron a yacimientos de YPF donde visitaron equipo de perforación, set de fractura, conocieron un afloramiento en Paso Córdoba y pasaron por las oficinas de YPF para ver el monitoreo en tiempo real de los equipos de perforación. La educación es muy importante para la Fundación YPF, por eso trabajamos con nuestros becarios, para que sean los líderes del desarrollo energético de nuestro país. Muy agradecidos por poder trabajar juntos en la vinculación, en distintos proyectos. Con la Fundación YPF hemos trabajado mucho en seminarios, donde traemos a los especialistas en la industria, en distintas temáticas, a la universidad, poder hacer cursos, que los chicos puedan participar de las visitas, puedan estar en contacto con distintos profesionales. El clima de los becarios dentro de este encuentro estuvo buenísimo, yo ya es el quinto año en el que estoy, se puede conocer gente de muchísimas provincias y compartir un montón de experiencias. de las cuales nos llevamos muchísimas herramientas para nuestro desarrollo profesional. Yo me encuentro cursando el último cuatrimestre de Ingeniería en Petróleo y considero que la beca me ha ayudado tanto económicamente como me ha aportado muchísimas habilidades para luego insertarme en la industria.